En este sentido, Cruz Roja, a través de los programas Somos Go, de iniciativas de empleo para jóvenes, lo desarrollamos a través de dos programas, Pulsa Empleo, que se dirige a orientar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Desarrollamos iniciativas de formación con los proyectos de segundas oportunidades. Cuando alguien se siente escuchado, se siente que tiene un hueco, se siente que puede participar, se siente que es importante, se queda en el lugar en el que le escuchan, se siente empoderado y esto Cruz Roja lo hace muy bien. El joven siente que puede activarse, que puede encontrar un empleo y esta parte es muy grata. Y, obviamente, aprendemos mucho de ellos, traen nuevas metodologías, nuevas formas de conocer y esta parte es un valor joven, el talento joven, que no nos podemos permitir no tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, tanto la generación Millennial, que ya empiezan a ser no tan jóvenes como la generación Z, nos pueden enseñar muchas cosas, han vivido en entornos muy distintos a los que hemos vivido otras generaciones y yo creo que todo ese valor debemos de ser capaces de incorporarlo también a nuestro mundo, a nuestro mundo adulto, de trabajo y demás.